El infierno nos lleva directamente a Berto Romero, ahí está. ¡Berto Romero, amigos! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Muchas gracias. Si no se han puesto el micro, mejor es por algo también. Por eso gritan, ¿no? Muchas gracias por el recibimiento. Qué vergüenza también hacerme entrar así. No, tío, pero lo he pedido yo. Ya son las nuevas medidas de seguridad que ha impuesto Andreu para que no me caiga, como la semana pasada. Claro, claro. Era eso a un tobogán de Estepona. Me toca un poco los cojones también. ¿Por qué, hombre? Porque me preparo las secciones que me cuesta un par o tres días preparármelas y luego me caigo al suelo y apetece, ¡es lo mejor que has hecho nunca! Mejor cuando no hablas y te caes, ¿no? Vamos a recordar ese momento. Ah, perfecto, claro. A la pequeña historia de televisión. Mira, te digo una cosa, Berto, a lo mejor estoy muy metido en esto, y es verdad, pero yo creo que esto lo deberían poner hasta en los late shows americanos. Sí, sí, sí. Perdona, el Olimpo. Mirad cómo se hacen las cosas en España, payasos. Están tardando en decir, mira, hay un programa así, tipo los que hacemos aquí, en España, y mira cómo entran los españoles. Y mira tú, Jimmy Fallon, ahí con tus huevazos. Jimmy Fallon coge y tira un equipo de rugby aquí. No, toda la semana estoy con eso. De hecho, ¿sabes? Carlos Padial, mi amigo Carlos Padial, me llamó felicitándome porque pensaba que lo había hecho a propósito. Claro. Eres como el nuevo Buster Keaton y tal. La gente lo ha comentado mucho. Mira que ha sido viral, ya sabes, ha circulado, se han hecho memes. Bueno, ya está. No, espérate. Vamos a poner un montaje que ha hecho ácido en la red. Si te calleras tú un día también. Polo, 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 mira, mira, es maravilloso. ¡Esto es Esparta! ¡Maravilloso! Me encanta. Gracias. Me encanta Ácido en la Red. Soy muy fan de Ácido en la Red. Nos vería a tirar solo para que hiciera algo así. ¿Quieres que lo hagamos ahora aquí? Yo te hago, esto es Esparta. Y te pego la patada. Hay una fina línea entre venir aquí a disfrutar y ser un hijo de puta. Esa línea la traza siempre coronas. No, pero hombre, si lo puede hacer él con el ordenador para que tienes que darme una pata en la boca. Que nada, que nada. No, hacedlo vosotros. Bueno, déjame trabajar. Vale, vale. No vamos a vivir de réditos del pasado. Antes de comenzar, me gustaría decir, si me lo permitís, me gustaría ponerme un poco serio. Me gustaría decir unas palabras sobre mi relación con Raúl Cimas. Primero yo comenté que su pierna izquierda me parecía demasiado larga. Sí, sí. Cosa que creo que es bastante obvio. Sí, sí. Entonces hice unas bromas. Sí, es verdad. Y dije que parecía la pierna de Doña Rogelia. Y entonces me encuentro yo luego en casa que Raúl emitió este vídeo. Ya, vamos a verlo. Primera consulta. ¿Y yo, Berto? ¿Te has dado cuenta que tienes canas? ¿Canas? Yo salgo por la tele. Yo soy un muñeco. Voy a tener canas. Eso es tu puta tele que tiene mal puerto de contraste. Canas, dicen, tío. Sí, claro. Y en los huevos también, si te parece. Bueno, va, va. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno. Muy bien. Pero quiero ponerme un momentito serio porque sé que hay gente que se puede preocupar, tú mismo el primero, por si pudiera estar surgiendo una enemistad entre Raúl y yo. Solo quiero decir que este hombre, Raúl Cimas, es una leyenda. Y que no albergo nada en mi corazón hacia él distinto al amor y la devoción. Y aprovecho para decir algo más. Voy a decir que estoy bien, joder, estoy bien, joder. Sincapaz de hablar y estar de pie sin cagarme encima. Muchas gracias. Sí, sí, pero toda precaución es parte. Vale, bueno, es igual. Hablo a la gran familia de la comedia. Somos algo más que un gremio. Esto es más un sacerdocio que un oficio. Es una llamada. Hermanos, ¿qué quieres, que me ponga más para adelante? Vale, perfecto. Aquí, está bien, aquí, para tus mierdas de... Si quieres volver a cortarme un discurso precioso para estas mandangas vuestras. Hermanos, hermanas de la comedia, somos cruzados en una guerra que no podemos ganar, pero en la que sin duda vamos a dejarnos la piel. Y quiero decir una cosa, Raúl Cimas es mi amigo, es mi amigo. ¿Entendéis esto? Amigo. Esta persona. Y ni un desafortunado doblaje, ni una pierna desproporcionada y anormalmente larga, van a alterar eso. Raúl Cimas es un genio de la comedia. Y si alguien desde una mente retorcida y un alma negra puede concebir que sienta yo envidia de su talento, está muy equivocado. Porque lo único que yo siento al contemplar la magnificencia de su arte es gozo y éxtasis. Y un profundo agradecimiento a quien sea responsable de hacer posible que exista en el mundo alguien como Raúl Cimas. Emocionante. Emocionante. Que canto al compañerismo, que bonito. Muchas gracias. Una cosita, Berto, que te quería comentar. Tú sabes, a ti te consta que hay cámaras de seguridad en las instalaciones de Movistar, ¿no? ¿Hay cámaras de seguridad? Sí, sí, hay unas cámaras de Movistar Plus, bueno, pues para mantener el control de las instalaciones, sí, sí. ¿Sabes eso? Ah, sí, porque mira, hemos tenido acceso a la grabación de esas cámaras en el camerino de Raúl Cimas. Vamos a verlo, vamos a verlo. Por favor. Estás tú, estás como rompiéndolo todo. Mira que el camerero ha visto cosas, pero, hombre, a lo mejor estás extendiéndote un poquito, estás rompiendo todo, no contento con esto, estás como rompiendo su libreta. No, sí, ya veo lo que estoy haciendo, ya. Sí, señorita, para finalmente coger también la ropa y, lo que me parece ya el sumum, te vas a caer, te cagas, en fin. Bueno, sí, en fin, vamos a dejarlo ya, creo que se ha entendido perfectamente. Bueno, pero... ¿Tienes algo que decirnos al respecto? Pensaba que era mi camerino, obviamente, son todos muy parecidos y los ejercicios que hago para liberar la tensión antes de salir. ¿Esos son tus ejercicios? ¿Te cagas en tu propia ropa? Bueno, igual soy de una escuela un poco tosca de comedia, pero obviamente es una confusión y pido disculpas a quien... Sí, sí. Bueno, hay más cámaras, hay también cámaras, claro, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido acceso a la grabación de una cámara en el exterior, en el parking. Vamos a verla, vamos a verla, a verla compartir con todos vosotros. Me parece... Un poco al hilo de lo que comentabas. Me parece... Claro, se te ve saliendo hacia un vehículo. Bueno, pues porque habrías salido a fumar o... Bueno, a fumar y no llevas tabaco porque estás como cabreado, ¿eh? Y ves, estás rayando el coche. Bueno, bueno, a ver. Es que he visto así en crudo... Esto es muy opinable, ¿eh? Sí, bueno, claro, va. Ahora con la pintura, le tienes la pintura encima. Y a lo mejor tú creíste que todavía no habías hecho suficiente. Coges un bate de béisbol y destrozas la ventana, ¿eh? Bueno. Y luego te vas, casi te quedas fuera, eso es lo bueno. Y... En fin. Claro, Alberto. ¿Tú sabes de quién era ese coche? ¿De Almudena Grances? Es el coche de Raúl Cimas. ¿Vamos con la primera consulta de hoy? Venga. Venga, vamos allá, venga, a ver. Hola, Berto. Hola, Andreu. Soy Kim, de Barcelona. A ver si vosotros podéis ayudarme, porque tengo un problema. Le pregunto a mis amigos y lo único que hacen es meterse conmigo, decirme si soy gilipollas, si soy tonto. Y, bueno, me quedo corto con eso. A ver, os comento. Hace unas semanas, fue mi cumpleaños, y mi novia me preparó una cita en casa, todo muy bien. Cuando llegó el postre, de repente pican. Se levantó ella corriendo, muy nerviosa. Me abre la puerta y entra una amiga de ella. Bueno, resumiendo, que era para hacer un trío. Ese fue mi regalo de cumpleaños. Claro, ya pensaba que me encantaría, sumo que por el mito este a todos los hombres nos gusta. Pero a mí, si os digo la verdad, no me gustó nada. Eso de tener cuatro tetas y dos manos, como que no, que no me va, no me gustó. Y ella, pues, está súper ilusionada, quiere repetir, la amiga quiere repetir. Lo han comentado en el trabajo, que trabaja de enfermera. Y hay dos o tres amigas que quieren venir también a casa. Y, hostia, es que yo, no sé, un objeto o algo. Y no sé qué decirle, ¿sabes? Le comento a los colegas y me dicen que soy tonto, que estoy loco por decir que no, que no sé, ¿qué me aconsejáis vosotros? A ver, ¿cómo le digo que no me gusta a mí eso? A ver, yo no te quiero llamar mentiroso. Pero es que, joder, tu novia, que es enfermera, está tramando un plan para traer a casa a todas sus compañeras enfermeras a que se te follen en grupo. No lo sé, es como muy icónico, ¿no? ¿De qué trabajas tú? Eres fontanero, a lo mejor. Es como que, en serio, por favor. Es como que estás viviendo, tuvieras una fantasía recurrente del género masculino desde hace décadas. Es como si te estuvieras follando un tulpa. Dicho sea de paso, a mí tampoco me gustan los tríos. O sea, dicho sea de pasada, no he dicho nunca ninguno. ¿Cómo puedes saber? Pero es que me da a mí que no me lo iba a pasar bien. Me parece mucha responsabilidad. Mucho trabajo. También se me antoja que físicamente debe ser exigente a nivel cardiovascular, ¿sabes? Ya te hablo. Sí, sí, claro, claro. Creo que tienes que ser más sociable de lo que yo soy. Porque es más parecido a quedar que a foñar, ¿sabes? Ya, ya, ya. No, no. O sea que ya está. Muchas gracias. Y creo que no tengo tiempo para más. Con lo cual, habré hecho una sola consulta hoy. ¿Qué me dices? Sí, y me parece de puta madre porque cobro lo mismo. O sea, me he cagado en la ropa de un compañero. Sí. He roto un coche, me han traído en volandas y no te lo pierdas. Que gracias, ya puedes pasar. Sí. Gracias a tu nueva política de seguridad. Sí. Me voy a ir así. Ya. Si alguien no cree que soy el que mejor se lo monta a este país, que se ponga el vídeo otra vez. Hasta la semana que viene. Gracias, Berto Romero. Nos vemos mañana. En cero. De Movistar Plus. Disfruta los contenidos completos descargándote la app de Movistar Plus. Seas del operador que seas. Sin costes. El primer mes y sin permanencia. ¡Suscríbete al canal!